Me produjo siempre asco y me produce mucho asco. Sobre todo cuando, bueno, a Cristina, por ejemplo, hoy le importan los pobres y fue una de las personas que hizo que ellos sean pobres y que no los ayudó a salir de esa pobreza de la cual no van a salir si alguien no ataca directamente a la pobreza. ¿A qué voy con esto? La gente que es pobre y recibió planes en el gobierno de Cristina y los recibe hoy, no saben hacer otra cosa que recibir planes. ¿Cómo sacamos a esa gente de ese sistema perverso que creó el kirchnerismo y que no les dio herramientas para que se desarrollen y se formen para hoy poder integrar el sistema en el que estamos todos nosotros y conseguir un empleo? Es muy difícil. Esa gente que es pobre, ese 30%, no va a salir nunca de la pobreza. Entonces me impresiona que la señora Cristina Fernández hoy esté tan interesada por esos pobres de los cuales ella se encargó de que sean pobres y de que sigan siendo pobres ojalá yo lo pueda ver, pero yo creo que esto en 40 años no va a acabar.